¿Cómo están? Les mando un abrazo inmenso. Esta transmisión la hago para comunicarles al Ecuador entero y a los guayaquileños, a quienes represento, que el día de hoy me informaron que he sido contagiada de coronavirus. Tengo la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este, esté como esté y esté donde esté. Hace un momento estaba viendo un video en YouTube donde los médicos chinos con sus trajes especiales se pusieron de pie, se pusieron la mano aquí y dijeron que eran guerreros de la salud y que si era necesario morir en el campo de batalla lo iban a hacer. Quiero aprovechar estos minutos para darles las gracias de todo corazón, gracias, mil veces gracias a todos los profesionales de la salud, públicos y privados, que están ofreciendo su vida para salvar la vida de los demás. Y a todos ustedes, quédense en casa, no salgan, protejan a los ancianos, protejan a los más débiles, protejanse entre ustedes y a mis hijos de mi alma, que se están enterando igual a través de este medio, no vengan pequeños, no vengan hijos, no vengan a la casa. Les escribí una notita porque a veces se me hace difícil hablar con ustedes y hacerlas entender. Los amo mucho, papá y yo estaremos bien. Los amo mucho, papá y yo estaremos bien. Los amo mucho, papá y yo estaremos bien. Le divided a la palabra en dos diretos en Gold Coast. Muchas gracias. Gracias. Esto está pasando en el aeropuerto de Guayaquil El municipio se ha tomado todas las que de rodaje y la pista Hay aproximadamente 40 camiones y carros, camionetas Con personal del ATM y de la alcaldía La alcaldía es completamente vacío Llegando aquí en este momento Completamente vacío, solamente tripulación Completamente vacío en Iberia Animando en la ciudad de Quito Completamente vacío, solamente tripulación Hola, buenas noches, bienvenido a Quito Completamente vacío Bienvenido a Quito El gerente de Iberia, Brian Thompson Informó que el vuelo de Iberia que iba a llegar hoy a Guayaquil Venía nada más y nada menos de Madrid Con 11 tripulantes Los cuales se iban a quedar en la ciudad de Guayaquil en un hotel Hasta poder despegar el viernes de esta semana ¿Cómo es posible? Y se lo digo a las máximas autoridades del país Al ministro de transporte, al vicepresidente de la república ¿Cómo es posible que iban a permitir que hoy aterrice un avión de Madrid? El gerente de Iberia, Brian Thompson Informó que el vuelo de Iberia que iba a llegar hoy a Guayaquil Venía nada más y nada menos de Madrid Con 11 tripulantes Los cuales se iban a quedar en la ciudad de Guayaquil En un hotel Hasta poder despegar el viernes de esta semana ¡Suscríbete al canal! 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 en este lugar No, 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 no. No, 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 no. Lo ha acontecido el día de hoy en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Hace varios días la aviación civil comunicó que solamente hasta las cero horas del día martes 17 podían ingresar aviones comerciales al país. Número uno. Quedaba prácticamente sitiada. Es decir, que no podíamos ni salir ni entrar de la provincia del Guayas o hacia el resto del país. Aquí les enseño un video de las declaraciones de esta mañana del vicepresidente de la República, Otto Sonejold. Adelante. Para agregar adicionalmente hay una restricción de movilidad más importante en la provincia. Nadie sale, nadie entra, salvo los sectores que ya están definidos para garantizar la alimentación y la sostenibilidad de los servicios básicos y la operatividad de los sectores ya definidos en las resoluciones anteriores. Pero no podemos salir a hacer turismo dentro del país los guayacenses. Guayacenses, escuchen. Yo soy uno más. Allá está toda mi familia en la provincia del Guayas. La única forma de controlar, no controlar, de contener, de contener esta situación es que ustedes pongan de su parte. Quien cumple la normativa que el gobierno está hoy impulsando va a estar seguro. Pero ayer se los dije, la mejor vacuna contra el coronavirus está en tus manos. Es quedarte en casa, es cumplir las medidas de higiene ya explicadas con bastante amplitud. Es hacer lo que tienes que hacer. Quedó claro que el vicepresidente de la República el día de hoy dijo que en la provincia del Guayas, o en lo que respecta a la provincia del Guayas, nadie sale, nadie entra. Y les doy la razón. Somos la provincia con mayores casos de coronavirus detectados en todo el país. Debemos proteger también al resto del país. Y debemos evitar que el contagio se siga propagando. Pero aquí sí yo hago una pregunta. ¿Cómo es que el mismo gobierno que dice que nadie entra y nadie sale de la provincia del Guayas, el día de hoy autorizó, o ya estaba autorizado inclusive desde antes, y se iba a dar el día de hoy en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, que llegue un vuelo de Iberia, y esto conversado con el gerente de Iberia, Brian Thompson, esto no son rumores, son datos fidedignos, el gerente de Iberia, Brian Thompson, informó que el vuelo de Iberia, que iba a llegar hoy a Guayaquil, venía nada más y nada menos de Madrid, con 11 tripulantes, los cuales se iban a quedar en la ciudad de Guayaquil, en un hotel, hasta poder despegar el viernes de esta semana. ¿Cómo es posible, y se lo digo a las máximas autoridades del país, al ministro de Transporte, al vicepresidente de la República, ¿cómo es posible que iban a permitir que hoy aterrice un avión de Madrid con 11 tripulantes para que se queden en la ciudad de mayor grado de casos de coronavirus hasta el día viernes de esta semana para que vuelva a despegar con pasajeros? Eso, lamentablemente, y lo tengo que decir con todas las letras, es criminal. El caso número cero que llegó a este país vino de Europa. El contagio se dio en este país masivamente, como lo estamos viendo, ya anunciaron que estamos en la fase 3. Es porque las personas que vinieron de Europa estuvieron sin guardar en sus casas el tiempo debido durante los 14 días, sino que se fueron a la playa, se fueron a fiestas de sus familiares, se fueron a matrimonios, a reuniones. Eso desembocó la tragedia en Guayaquil. Y, señores, sí, asumo la responsabilidad de haber mandado los vehículos del municipio de Guayaquil a impedir que el avión de Iberia aterrice aquí con 11 pasajeros de Madrid para que se queden en Guayaquil, foco de infección y en riesgo, más que cualquier otra ciudad, del coronavirus que está ya cobrando vidas. Y eso no es todo. Yo sé que el día de hoy, el ministro de Transporte, con quien hablé en la mañana y le advertí, al igual que con el vicepresidente de la República, a ambos, con todo el respeto del mundo, que a mí me toca defender a Guayaquil y proteger esta ciudad, y que aquí no iban a aterrizar ningún avión que viniera de Europa, y peor que darse gente aquí, en esta ciudad de Guayaquil. Y les dije, si esto se da, señores, yo me tomo las pistas del aeropuerto de Guayaquil con los vehículos que tenga, pero aquí en Guayaquil no traen a gente que venga de Europa, y sobre todo de Madrid, y peor, a pernoctar en esta ciudad. Y lo hice. Entonces, yo asumo la responsabilidad de proteger mi ciudad. Asumo la responsabilidad encargada de proteger a los guayaquileños y guayaquileñas. Me tomé las pistas con los carros que tuve que tomarlo. Ustedes verán en las fotos y en los videos que yo no quise difundir y que lo difundó el gobierno, que lo hicieron públicos, el gobierno, para hacer, entre paréntesis, un escándalo de lo que estaba ocurriendo, me llamó la policía también para poder hacer el parte debido a la denuncia que se había hecho de la toma del aeropuerto. Y repito, asumo la responsabilidad de proteger a mi ciudad y lo haré una y mil veces. Y ahora quiero que ambas autoridades, con las que volví a hablar hace un momento, y quienes se van a militarizar el aeropuerto el día de hoy, para que aterrice un avión de KLM, que según ellos viene vacío, con tripulación europea, para recoger a los pasajeros que están en este momento en el aeropuerto de Guayaquil, alrededor de 200 extranjeros, para llevarlos al extranjero. Y lo que me dijeron es, para sacarlos de este país, quiero que me respondan una pregunta. ¿Por qué ustedes hicieron venir a la ciudad de Guayaquil a los extranjeros, que estaban en otras provincias y en otras ciudades, para que tomen este vuelo de KLM aquí en Guayaquil? ¿Qué tipo de responsabilidad es llamar a gente de Europa, sobre todo europeos, que son los que están en este momento en el aeropuerto, llamarlos de donde estaban, Manaví, de las playas, de las sierras, de cierta parte céntrica, para que se congreguen en la ciudad donde estamos viviendo el más alto riesgo de coronavirus? Para que se congreguen en el aeropuerto de Guayaquil. No importa si el avión de KLM esta noche viene vacío. Ustedes trajeron a cerca de 200 personas europeas, extranjeros, al aeropuerto de Guayaquil, a la ciudad de mayor grado de contaminación, para reunirlos todos, desde la playa o desde otras provincias, para poderlos sacar al exterior. Esto fue dicho textualmente, es más, fue confirmado por la ministra de Turismo de este gobierno, a nuestra presidenta de la empresa pública de turismo, Gloria Gallardo. Y lo hizo en virtud de que se les permitiera tomar el avión que, según el vicepresidente de la república, aterrizaría esta noche en la ciudad de Guayaquil. Hagan el teatro que quieran. Muestren el avión vacío como quieran. Ustedes trajeron a la ciudad de Guayaquil a cerca de 200 extranjeros europeos europeos. Soy la responsable de haber impedido que el vuelo de Iberia aterrize en Guayaquil con 11 tripulantes llegados de Madrid. Sí, soy la responsable. Soy la responsable de proteger mi ciudad y si tengo que hacerlo de ustedes o a la fuerza, lo haré. Esta noche, señores, ustedes no solo son los responsables de que venga Más duros y decisiones duras que tomar Las tomé hoy Impedí que aterrizara un vuelo con esos 11 pasajeros de Madrid Todos ustedes, hombres y mujeres de Guayaquil Niños, ancianos, jóvenes A los que me debo Y me debo mientras ocupe el cargo que estoy ocupando por decisión de ustedes Hay temas duros y decisiones duras que tomar Las tomé hoy Impedí que aterrizara un vuelo con esos 11 pasajeros de Madrid Continuamos con las preguntas que tengan El toque de queda a partir del día de hoy también dictado por el COE nacional Es a partir de las 4 de la tarde a las 5 de la mañana Eso significa que a partir de las 4 a las 5 de la mañana nadie puede estar en la calle Nadie es nadie Significa que no pueden andar ni a pie No pueden estar en carros, no pueden estar en patinetas, no pueden estar en bicicletas No pueden estar entre sin motos Nadie puede estar durante el toque de queda que rige a partir de hoy a las 4 de la tarde Hasta las 5 de la mañana en las calles de Guayaquil Durante las horas que no rige el toque de queda Están abiertos y garantizados el abastecimiento En toda la red de mercados de la ciudad de Guayaquil En el terminal de transferencia de víveres Que es el más grande mercado Desde donde van todos los productos a los diferentes mercados de la ciudad Está garantizado también a los supermercados, farmacias, gasolineras Los que despachan gas Todo esto está dentro de la resolución del COE nacional Que junto con la restricción de movilidad de la provincia de Guayaquil Donde nadie entra y nadie sale Según dijo el vicepresidente Otto Zodehoy Rige a partir del día de hoy en la ciudad de Guayaquil Ahora, las personas que están en la calle Los vendedores ambulantes Todas, los vendedores ambulantes también deben regresar a sus casas Eso es lo que se está haciendo Aunque hay muy pocos ahora Porque no hay gente en la calle Y por otro lado, las personas que no tienen hogar Es responsabilidad del MIES hacerse cargo de esto Sin embargo, nosotros ya hemos dicho Que al menos para lo primordial Que es cerrar el cerco Evitar que se siga propagando el coronavirus Estamos habilitando la maternidad de Enrique Sotomayor La antigua maternidad de Enrique Sotomayor Y Guayaquil, como siempre Pondrá a disposición del Ministerio de Salud Camas Pondrá la infraestructura Pondrá la ropa hospitalaria Pondrá la alimentación Pondrá el lavado de la ropa hospitalaria Y pondrá la limpieza del centro Pero aquí es indispensable Que las personas que están detectadas con casos positivos Puedan ser aisladas del resto de la población Señoras y señores Señoras y señores Muy buenas tardes Señoras y señores Señoras y señores Y hoy que me pregunte Si ustedes como municipio Van a colaborar Haciendo pruebas rápidas De detección contra el coronavirus Ya que esto servirá para reforzar La medida de aclaramiento Mal decretado por el gobierno nacional Las pruebas Que el Ministerio de Salud ha señalado Son pruebas exclusivas Del laboratorio Roche El Ministerio Las está tratando De conseguir en mayor cantidad Para estar abastecidos Sin embargo Yo estoy haciendo los contactos necesarios Aunque no es mi competencia Pero esta sí es mi ciudad Todos los contactos necesarios A nivel internacional Para poder adquirir Y abastecernos de las pruebas Solo las señaladas Por el Ministerio de Salud Y una vez las tengamos Ponerlas a disposición De la ciudad de Guayaquil Lo mismo he hecho con el gel Lo mismo he hecho con los guantes Y lo mismo he hecho con las mascarillas Alcaldesa, muy buenas tardes Te saludo a la señora Bajones de RTS Usted manifestó Que ya existe luz verde Para habilitar La antigua maternidad Enrique Soto Mayor Como centro de aislamiento Para personas infectadas Por coronavirus ¿Cuándo se concretará esto? Ya empezamos El tema Cuando yo lo señalo Es porque ya lo arranqué Hablé el fin de semana Con el dueño Porque es un particular El dueño de esta infraestructura grande Antes hospitalaria Y llegué a un acuerdo con él Para que el mismo día lunes Entró ya nuestro personal Desde eléctricos Obras públicas Infraestructura comunitaria Salud Junto con el personal Del Ministerio de Salud Con quienes hemos venido Trabajando de manera Coordinada y ordenada Luego de la inspección Que se hizo el día lunes Por las mismas Ingresé personal A trabajar Para tener Habilitada la maternidad Lo antes posible Repito Los médicos Y medicina Y la seguridad Alrededor de la maternidad La pondrá el gobierno Yo pongo todo el resto Esto es infraestructura Comida Ropa Hospitalaria Lavado de la misma ropa Y también La limpieza interior Y permanente De la maternidad Alcaldesa Buenas tardes Se le saluda Cristian Barzallo Periodista De Canal 1 Hemos recibido Durante el día Varias denuncias En vía telefónica Por parte de empleados De una empresa Atunera Quienes están Atemorizados Puesto que aseguran Continúan trabajando Con total normalidad Ya que al parecer No se han apegado A las disposiciones Sanitarias Por la presencia Del COVID-19 Ellos Requieren De un número Telefónico De cómo hacer llegar Esta denuncia Para que esta situación Sea regulada Para evitar Terminar también Infectados Con esta enfermedad Esta es la pregunta Que le hago Que le hago llegar Por parte de trabajadores De esta empresa Atunera Como le mencioné Ellos Llamaron desde La ciudad De Pozón Bueno Aquí deben intervenir Inmediatamente La intendencia De policía Y la gobernación Del Guayas ¿Qué estamos haciendo Nosotros como municipio De Guayaquil En toda la ciudad Coordinadamente Con las fuerzas armadas Y la policía nacional Y la agencia De tránsito municipal Los agentes Metropolitanos Los agentes De justicia Y vigilancia Los agentes De mercado Y los agentes De la corporación De seguridad ciudadana Estamos haciendo Operativos En toda la ciudad Y se cierra Todo local Que no esté relacionado Con el despacho De la comida A domicilio O con tiendas Mercados Supermercados Establecimientos De salud O farmacias Y también Por supuesto La gasolina Y el gas Que es fundamental Los que no cumplen Los he clausurado El día de ayer Clausuré 20 Y están por entregarme El reporte El día de hoy Los aprovecho La oportunidad Del casco comercial Que está Sin gente Para limpiar la ciudad Desinfectarla Y desengrasarla También Sus calles Aceras Y avenidas Por otro lado También He colaborado Con el Ministerio De Salud Entregando 5 camionetas Del municipio De Guayaquil Y esto Para contestar También La pregunta anterior Para que puedan Ir a las casas El personal Del Ministerio De Salud Hacer las pruebas Necesarias Del coronavirus Y también 15 vehículos Para hacerlos Operativos Para el control De la circulación De las placas Que deben Y no deben Circular Dependiendo De los días Señora alcaldesa Guayaquil Está paralizada Por 13 horas Al día Sus habitantes Encerrados Por ese tiempo Un gran número Sale cada día A trabajar Para poder Llevar A sus casas Mucha gente Trabaja El día a día Para poder comer ¿Hay alguna idea Del gobierno De la municipalidad Suya Para poder Llegar con ayuda A esas personas Que con el paso De los días No van a tener Con qué subsistir? Sí Y se las he planteado Esta mañana En la conferencia Que tuvimos A través de Skype A la ministra De gobierno María Paula Rón Y al vicepresidente De la república Y a los Tres alcaldes Adicionales Con quienes Nos reunimos San Borondón Durán Y Gable Según me dijeron A través del MIE Se iban a repartir Kits alimenticios De la experiencia Que hemos tenido En Guayaquil Les dejé Sobre la mesa Lo siguiente Cuando hubo El terremoto Que sacudió Sobre todo A Manaví Guayaquil Solidariamente Hice un centro De acopio Para llevar Alimentación A Manaví ¿Por qué No sufrimos Saqueos En Guayaquil? ¿Por qué? Porque el daño No era En Guayaquil Porque el evento Crítico Fue en otra provincia Y pudimos sacar Los alimentos En compoy Para llevárselos A otra provincia Pero si empiezan A repartir Kits de alimentación Lo que van A lograr De manera Totalmente Segura Es que la gente Empiece a pelear Por una canasta De comida ¿Qué es lo que les he planteado? Ellos tienen La lista De las personas Que cobran el bono Por ejemplo Y también Tienen la lista De los sectores A través de la misma Más pobres de la ciudad Y del país entero Pueden hacerlo A través de las mismas cuentas Que tienen Aumentando En cantidad de dinero Los recursos Que se aportan Para que puedan Tener la facilidad De comprar Además Lo que ellos necesitan Si una mamá Tiene bebés Necesita Otro tipo de alimento Que lo que necesita Una familia Con hijos grandes Si una familia Tiene ancianos Necesita otro tipo De alimentos Que lo que tienen Bebés o niños Entonces La mejor vía Para no lograr Caos Para que no haya Ablomeración de personas Que es lo que debemos Evitar a toda costa Es poderlo hacer A través del mismo Bono Que da el gobierno Las municipalidades Estamos Absolutamente Abiertas En toda colaboración Que podamos prestar Al gobierno central En esta crisis Pero también Estamos Absolutamente Seguros De que le vamos Proteger cada uno De la ciudad Que le corresponde Y la provincia Que le corresponde Buenas tardes Alcaldesa Usted ha anunciado Que por el control De las medidas Establecidas Los operativos Serán en cuadrantes Quisiéramos conocer Si esta división Será en función A los casos Confirmados Por COVID-19 O de pronto Por las zonas En las que existen Brotes Lo que hablamos Esta mañana Y al mando Quedó la general Tanja Varela Del operativo En toda la provincia De Guayas Al haber restringido La movilidad Lo que significa Que prácticamente Estamos cercados En la provincia De Guayas Y repito Yo estoy de acuerdo Con esa medida Somos la provincia Que más casos tiene Y debemos también Proteger al resto De la nación La general Varela Quedó a cargo Del operativo Que fue lo que planteé En ese momento Les dije que Para no desperdiciar Recursos Señores Debemos dividirnos La ciudad Para poder hacer Cumplir Las disposiciones Del COE nacional Como por ejemplo El toque de queda Como por ejemplo La entrada y salida De vehículos Que pueden ingresar Solamente los vehículos Que están relacionados Con la alimentación Con las medicinas Con salud A través de nuestra Frontera provincial Que podríamos dividirnos La ciudad de Guayaquil Que es la que me compete Para que una parte Es decir La gobernación Cubra Una parte De la ciudad En cuanto A hacer cumplir Las restricciones Nosotros Como municipio Otro La policía Otro Las fuerzas armadas Otro La agencia De tránsito municipal Otro Y así nos duplicamos Esfuerzos O nos vamos los mismos Al mismo lugar Y dejamos Otros sitios De la ciudad Sin ningún control Puntos de salud Entre hospitales Del día Clínicas móviles Centros de salud Todo mi personal De salud Está trabajando En las calles Como también Todo el personal Que tiene que ver Con agua potable Y escantarillado Están inclusive A riesgo De su propia seguridad Atendiendo a todos Los que necesitan De su atención Dentro de estos 49 puntos De salud Que tenemos Como municipio De Guayaquil Estamos atendiendo En emergencia A todas las personas Que acudan Y dentro de esto Aislando A quienes presenten Síntomas De coronavirus E inmediatamente Y coordinadamente Con el ministerio De salud Lo van a retirar Para hacerles Las pruebas Respectivas Ahora Ante la posibilidad De que el municipio De Guayaquil Tenga pruebas Díganme Donde las compro Y las compro El problema Es que no hay Estoy tomando Contacto Con diversas embajadas Para poder Comprar Adquirir Las pruebas Que debe adquirir El ministerio de salud Para poder Como ciudad Abastecernos Y colaborar Con la autoridad Rectora En salud En esta ciudad Lo mismo He hecho Con el GEN Del cual Nos hemos abastecido Seguimos abasteciendo Día por día Para el transporte Público Para el personal Que está en la calle Para la gente Que necesita Para nuestros ancianos Es más Estamos visitando Las casas Es decir El médico En casa Ahora se ha vuelto Más intenso Para poder detectar Casos Donde la gente Corra riesgos Como por ejemplo Los ancianos Que no pueden Salir de los hogares Los niños Que no pueden Arriesgarse Y aquí Si hago un llamado Público Un llamado Público A cada uno De nosotros Somos 2.750.000 Guayaquileños Hombres Mujeres Niños Ancianos Jóvenes No podemos Tener a 2.750.000 Agentes Para poner Uno atrás De cada uno De nosotros Nosotros somos Más grandes Por dentro Que por fuera Así es que Desde el más Pequeñito Hasta El adulto mayor Debe saber Que dependemos De nuestros cuidados Para poder Salvar nuestras vidas Y dentro De esta Emergencia Debemos saber También Que aquí Se ve La gran Hermandad Que podemos Tener como ciudad Los jóvenes Esto es serio Hijitos Esto es serio Mujeres Si alguien Los llama A las casas De amigos Para poder reunirse Y los digo ¿Por qué tengo Hijo? ¿Y por qué sé De lo que estoy Hablando? No vayan No se trata De que ustedes Puedan morir No A lo mejor A ustedes Les da una simple Gripe Nada más Se trata Que depende De ustedes Que vivan Sus familiares Y que vivan La gente Que ustedes ven Todos los días En la calle En ustedes Se descansa Una gran responsabilidad Y yo confío En ustedes Yo creo En ustedes Sé que me van A ayudar A proteger Esta ciudad Y sé que Los guayaquileños De esta Nos levantamos Mucho más Fuerte Que cuando Fuimos Encontrados Con este virus ¡Gracias!